El Espíritu de la Nación De que pronto tampoco te es Con la música todos y cada uno de ustedes Todos preparando Y ya estamos listos Sin tener quien te pueda querer Estamos listos para el brindis Me lo dejan saber por favor No pensaste que el paso del tiempo Va a hacerte tu error, comprende ¡Listos! Y ya ves hoy estás acabada Los pedidos de velación El señor del vino Morales Santos Y Teresa Morales Gutiérrez Por favor Ya están presentes los pedidos de brindis Morgencio Santos y su señor esposa Que se siente paloma querida Contemplar que se acaba tu vida A los pedidos de decoraciones Eladio Valles y esposa A Alberto Martínez y su señor esposa Que le van a estar dando las copas Le estará sirviendo Mientras tanto también A todos y cada uno de los invitados Les recordamos Que con lo que estén brindando Sea refresco, sea cerveza, agua Que estén muy listos también Para la felicidad de los novios A los padrinos de anillo Alfredo Torres y esposa Los padrinos de anillo Los padrinos de anillo El señor Alfredo Torres y su señor esposa Los padrinos de anillo Los padrinos de arras Los padrinos de arras Carina de la cruz En las mesas Se le recuerda que en las mesas Hay unas botellas también Y hay vasos para que pueda brindar Juntamente con los novios Se pueden Naciste para ser Y preparando para el brindis también Los padrinos de arras Carolina Majute Y su señor esposo Que vayan pasando a la pista también Los padrinos de salón Juan Valles y Maximiliano Valles Juan Valles y Maximiliano Valles Y que culpa tiene Luis Eche De haber nacido en el lado Y que culpa tiene Luis Eche Y que culpa tiene Luis Eche Con padrinos de pastel, Víctor Pimentel y esposa Alejo Martínez y su señor esposa también Que la fruta debe comerse Cuando se encuentra madura Que culpa tiene Luis Eche Y que culpa tiene Luis Eche De haber nacido en el lado Y que culpa tiene Luis Eche Padrinos de cojir Lo un de Santiago y de esposo Lo un de Santiago y de esposo A los padrinos de la música Vigoberto Pimentel y esposa Iván Morales Y no es el terrible Morales, el boxeador Esos son Iván Morales Iván Morales y esposa El le corte debe comerse Te queda en el campo En el campo Matcha Hector Merido y su señor esposa Que quería irn contar Armando Merido y esposa Viggeto Morales Y su señor esposa Y mi yo soy Luis fitendeval Y tu tira que queréis Eches man Yo vicle entonces Yo vicle entonces test Y esposa Viggoodel El señor Galenín Cortés Y su señor esposa Rodolfo Ruiz, mi esposa Samuel Morales, su señor esposa Y Jorge Morales Se les recuerda a todos y cada uno de los invitados A los que están en las mesas Que hay unas botellas ahí Puestas con anticipación Y que las pueden abrir Para que se tomen También hay unos vasos Que se pueden usar para brindar Pueden usar Las botellas se pueden servir En un vaso Para poder brindar Con la felicidad de los recién destrozados La nueva familia formada Con Enrique Santos Y su señor esposa Marisela Valles La familia Santos Valles Te entregué mi pasión Te regalas Pidele al cielo Cuando estemos listos para el brindis Nos dejan saber Que concibe tu anhelo Que concibe tu anhelo Y que aumenta el hilo Y que aumenta el hilo Y que aumenta el hilo No te olvides de no te olvides No te olvides de no te olvides De morar Y de tu sonero Te entregué mi pasión Y que aumenta el hilo Buenas noches a todos Que le hablo que hay una botella en la mesa Para brindar con los novios Antes que nada Nos sentimos felices Que nos hayan tomado en cuenta Como padrino de Britney Del enlace matrimonial De Britney y Marisela Nos sentimos muy contentos De que nos hayan Permitado Estar con ustedes En esta fecha Tan 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 importante Y dicho Es una nueva vida Hoy en este día Tan especial Les deseamos que Tu vida matrimonial Sea lleno De amor Salud Sobre todo Comprensión Que sean muy felices Que haya paz Paciencia Que se sientan Uno al otro Para que En esta nueva familia Que haya Formado Sean muy felices Y vivan En armonía Y que se Que su matrimonio Dure para toda la vida Nosotros Como sus amigos Conocidos Y padrinos De Britney Les deseamos Un hermoso matrimonio Una hermosa vida Que Todos Nos deseamos Que se cumpla Que Formen una bonita familia Y siempre Se comprendan Uno al otro Para que Un futuro Puedan guiar A sus hijos Hacerlos personas De bien Unos ciudadanos Como Son Ustedes Es un honor Estar en esta Ocasión Con ustedes Y recuerden Que todas las Personas Aquí presentes Amigos Familiares Sus padres Hermanos Y cada uno De nosotros Les deseamos Muchas felicidades Ahora Les Les pedimos A todos Los invitados Que Se encuentran Acompañados A Enrique Y Marisela En estos momentos Tan Importante En su vida Se pongan De pie Y Hacemos las copas Y vamos a brindar Para que El matrimonio De Enrique Y Marisela Sea como ellos Lo han Planeado Como ellos Lo han Imaginado Que se cumplan Todos sus sueños Y sus Anhelos Que su matrimonio Este lleno De amor Paciencia Comprensión Que haya un poco De humor Entre ellos Para que Alcancen La felicidad En su máximo Espresión Y que Dios Los come De bendiciones En esta nueva Etapa De su vida Todos Hacemos Salud Por Enrique Y Marisela Salud Y muchas gracias A los novios Buenas tardes A todos Gracias por Acompañarnos En nombre de mi papá Y de mi mamá En nombre de mi hermano Enrique Muchas gracias Que vinieron Que Dios Los bendiga Por todo Lo que hicieron Todo el apoyo Y todo Aquí vamos a estar Yo sé que No es fácil Pero aquí estamos Y los vamos a apoyar Siempre también Y saludos Y bendiciones Para mi hermano Y su familia Y para mi sobrinito Que siempre va a estar Con nosotros Y pues Todo para adelante Saludos Saludos Y aquí este Y saludos Para mi papá Que si lo va a ver Y este Aquí Aquí está Mi tío Floro Para que Les dé unas palabras Gracias Gracias a todos Por su apoyo De verdad Muchísimas gracias Bueno Buenas tardes A todos Buenas noches Primeramente Quiero Este A nombre De mi Concuyo Señor Liberado Santos Y su Estimada esposa Estamos muy contentos Muy agradecidos Con cada uno De ustedes Por ese Gran apoyo Que nos han ayudado Como padrinos Y amigos Y visita Todos en general En verdad Me siento muy contento Muy orgulloso De ser parte De la familia De todos ustedes Y le damos La bienvenida A todos Y como acabo De decir antes A nombre de mi Concuño Y mi cuñada Este Pues le doy las gracias Y que Dios Le bendiga a todos Y especialmente A los novios Les deseo Un fuerte abrazo Y bendiciones Para ustedes Y que Dios Lo bendiga Siempre Y que Dios Cuide de su hogar Y su familia Y adelante a todos Saludos Y bueno Ese aplauso Que se escuche Más fuerte Hombre Hasta parece Que ya se les bajó La comida Y que ni comiendo Usted no diga frío Hasta que no vea Pingüinos Hasta que no vea Pingüinos Bueno gracias Felicidades a los novios Y como lo repitieron Vuelvo A recoger las palabras Que dijeron Que Dios los siga bendiciendo Que Dios los siga cuidando Que siga iluminando su camino Que su mano de misericordia Los siga guardando Y a donde quiera que vayan Que todos sus proyectos Dice la Sagrada Escritura Encomienda al Señor Tus caminos Que Él hará Encomienden todos Y cada uno de sus sueños Cada una de sus ilusiones Su matrimonio Y su vida Que Él obrará No en el tiempo de nosotros Pero en el tiempo de Dios Porque el tiempo de Dios Es perfecto Nunca antes Nunca después Sino en el tiempo correcto Y exacto Que tienen que suceder las cosas Felicidades Enrique Felicidades Maricela Un abrazo Bendiciones Sabes que se les quiere mucho Ahora si A todos aquellos Que les están sobrando En la cartera Los 300 400 dólares Los billetes de zinc Que no ocupan Más que para tenerlos ahí Echándose aire Ténganlos listos Para que ya nos echen aire Ya nos echen aire Vamos a pedir gracias A los padrinos Muchísimas gracias A todos los que hicieron posible Este evento A nombre de la familia Santos A nombre de la familia Valles Gracias Por estar con nosotros Por estar con nosotros Por estarnos acompañando Y especialmente Por estar acompañando A la familia A volver realidad Este sueño Porque recordemos Esto Un matrimonio No se da Todos los días La fiesta Se puede dar En cualquier momento Pero un matrimonio No es de todos los días Y es lo que estamos celebrando Las promesas matrimoniales Que ellos hicieron Uno a otro Delante del testigo De Dios Que fue el sacerdote El sacerdote No los casó Ellos se juraron Amor eterno Delante del representante De Dios Tengámoslo bien presente El sacerdote El sacerdote No los casó Somos nosotros Que juramos Le juro a mi pareja Y mi pareja Me jura a mí Y el sacerdote Te sigo Adelante de Dios Y estamos casados Felicidades Ahora sí Los novios al centro Y preparándolos Porque viene El baile En que vamos a pasar Todos Los invitados Los invitados De los invitados De los invitados De los invitados Que llegaron Esta tarde También No se van a escapar Los invitados De los tres invitados Que vinieron invitados Por otro invitado No se preocupen Van a tener su turno También para pasar a bailar Con el novio y la novia Así que Tranquilos Ese billete de cien Que les está sobrando No les va a sobrar Hoy lo van a ocupar No se preocupen Ahora si tienen Cinco de a veinte También los pueden ocupar No hay problema ¿Cuál problema? No hay problema Hoy esta noche Le vamos a dar uso Es más Ni me voy a tomar veinte y cuatro Se los voy a dar a ellos Para que se lo tomen ellos Digo nada más Digo ¿No? Ahora si Ya estamos listos Gracias a todos Y cada uno De los padrinos Pueden volver a sus asientos Y prepárense Para pasar a bailar De nueva cuenta Con los novios Los novios Al centro de la pista Por favor A ver listos A ver listos Los novios Al centro de la pista Y los invitados Los padrinos Vamos a comenzar Con los padrinos Primero Los de velación Los de brindis A ver Vamos a ver Cómo se baila La chilena De Oaxaca A ver si es cierto Y este aplauso Se escucha De esta manera Hoy gané lo más Y que suba la suela Ámelo Ahora si vamos a invitar Los padrinos Los de velación Al señor Recino Morales Y su señora Esposo De eso Morales Suscribete Al centro De la pista A ver Y a ver Cómo se baila Porque A ver si es cierto Porque después De esto De pronto Le ponemos El baile De licuana A ver si Suelo 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 Paisando Vámonos Y hoy ganó Los escucho Porque No se oye No se oye Zapatella De bonitos Zapatella De bonitos A los padrinos De licuina Al señor Fulgencio Santos Y su señora Esposa A ver Por dónde Estamos A ver Si estamos Bien cerquitos Y no tan lejos No tan lejos No tan lejos Y este saludo Para las máquinas Del reparo Del rancho De imperio De la ciudad De la ciudad De la ciudad De la ciudad Y con este Tampateado Me voy Hasta la bahía De patrón A patar Mis vacaciones Ahora Patrocuela Digo patrocuela Ahora Venidos Con los padrinos De anillo Al señor Alfredo Torres Y su señora Esposa A ver ¿Cómo ganamos? Vengase El señor Alfredo Torres Y su señora Esposa Donde andamos No le tengo Meio No le tengo Meio El rapato Usted Rástele la suela Y que le suene bonito Mientras no le suene bonito En la casa Esto En un barco Tres Los papeles Desquítese Ahorita Que está Cambre No se preocupe Con el resto Que en casa Que en casa Lo querida La mujer Por aquí Desquítese Vámonos Con la madrina Delazo La que los Amarró Para siempre Y ahí La de la cruz A ver Señorita Por donde Esa A la jovencita Carina De la cruz Oiga Alguien Que la acompañe Para que Entre Con Lista Vámonos Vámonos A los Madridos De Arra Carolina Matuta Y su Señor Esposo A los Benditos Como Bandidos Y venga De ahí ¿Dónde Entra? ¿Dónde Están Escondidos? Carolina Matuta Y su Esposo ¿No Andamos Por allá? ¿El Que Sigue? Juanito Y Marciniliano Valles Bueno Cada Quien Quedan En Pareja Uno Primero Después Del Otro A ver Juanito Vos Que Pareja La Que Entre A la Pista Y Después Maximiliano Por donde anda Juanito Ya se Perdió Ya se Escondió A ver Juanito ¿Qué andas? Maximiliano Vámonos A dentro De la Pista Y Que Vos Que Pareja ¿No Está? El que Sigue Entonces Víctor Pimentel Y Su Señor Esposa Víctor Víctor Pimentel Y Su Señor Esposa Alejo Martínez Y Esposa Alejo Martínez Y Esposa Vámonos Con Alejo Ya se Estorbió Para Ya Su Esposa Tío Que Baila Solo Este Saludo Es Para El Club De Pans Las Rayitas Las Peligrosas Primas Vázquez Y Las Chicas Que Esposa Están Esperándose Pases A Bailar Juanito Lo Hurda Santiago Y Esposo Hurda Santiago Y Esposo Hurda Oiga Nada Más Rástele La Suela Cabe El Zapato Por El Piso No Se Preocupe Por Los Zampatos Y Baitándole 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 Roberto Cimentel Y Esposa Roberto Cimentel Y Esposa Al Centro De La Pista Van Morales Y Esposa Y No Te Veo Porque Te Descondientes Héctor Merino Y Esposa Se Va Preparando Para Pasar Al Centro De La Pista Para Bailar Con Los Babios Y Apolio Esposa Y Esposa Esposa Y Esposa Y Esposa para pasar a bailar con los novios y no me las eches al aire, que no soy tu gavilán, échamelas en las piedras de guapanta, que de ahí no se me vayan. Filiberto Dorales, mi esposa, me va preparando Filiberto Dorales, mi esposa. Estamos llamando a lo que hicieron posible, primero lo hicieron posible esta celebración. En esto ahorita vamos, vamos con todo el resto de los invitados. Se vaya preparando el señor Mauro Gutiérrez, mi esposa, Mauro Gutiérrez, mi esposa. Suba, suba, suba de pareja. BIOBIN DILDO, CORTEZ, mi esposa. BIOBIN DILDO, CORTEZ, mi esposa. En México, en China y en Japón, que viva nuestra costumbre y nuestra traducción. En México, en China y en Japón, que viva nuestra costumbre y nuestra traducción. En México, en China y en Japón, que viva nuestra costumbre y nuestra traducción. Pueden pasar a bailar con la novia y el novio, son bienvenidos. Pueden pasar al centro de la pista, también para compartir la felicidad. Adentro, pasele, pasele, vaya con el novio y el otro con la novia. Venga, vaya caballero, vaya con la novia. No le tenga medio. Pasele, pasele joven, pasele caballero. Cada uno de los invitados, los hermanos de la novia, los tíos, los primos, los sobrinos, los papás, quien busque pasar al centro de la pista a bailar con la novia, lo puede hacer en estos momentos. El señor Bulbaro Valles, señor esposa Claudia Pimentel, que gusta pasar al centro de la pista a bailar con sus hijos. Este es el momento también de hacerlo. El resto de los que estamos compartiendo su felicidad, están invitados a pasar a compartir también con ellos la alegría que los viena, que la alegría que viena a su hogar. Así que cada uno de los que estamos presentes, este es el momento de pasar a bailar con los recién casados. Quien guste pasar al centro de la pista lo puede hacer en este momento. Están invitados a pasar al centro de la pista a bailar con los recién casados. La gente bonita de Minnesota, Wisconsin, Dakota del Sur, allá la gente bonita de Michigan, hasta Ohio, allá Indiana, sucesoras del norte. Y si te movilizan a los dos, y nos gustan los reyes del sabor, allá en Nueva York, en Ciudad de Virginia, provincia del norte, y la gente bonita de Georgia, hasta la florida, sucesores del norte. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Llega lo más lindo que me ha dado Dios Y que viva el amor Quisiera esta noche Tenerte conmigo No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la hora que la vaciaré Pídeme la estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero, ma Porque esas palabras de ese noche, ma Pídeme la estrella, te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Porque tú has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Ay Qué bonito es el amor Un saludo para toda la gente de allá, compadre Saluditos Y donde está el aplauso para los novios esta noche Que se escuche todo por allá, compadre Están bien tímidos Arriba nuestra gente de Oaxaca Tenemos la otra de ser del estado de Oaxaca también, compadrito Por allá para toda la gente de Veracruz Si es que hay gente de Veracruz, compadre Aquí para mi compadre, el bajosestero Están solteros y disponibles, ¿no, compadrito? Claro que sí, claro que sí Pero hoy Hoy no estamos hablando de eso Hoy estamos festejando Festejando la boda de la familia Santos ¿Verdad, compadre? Familia Santos Eso es para ustedes Eso le dice, compadre Y nos vamos con una clásica Una norteñita Viejita, pero bonita Y dice más o menos Échale, compadre Un, dos Ahora que se vengan todas las coleguitas a bailar Eso Ríjita hermosa, linda, vas creciendo Como los camomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Y ando enamorando con grande peregrino Máñamo pasado Y hoy a tu casa Un mamá te ordena una silla pa' mí Muy chiquitita Y quiero mirarte Ponte muy contenta Por que estoy aquí Y somos En el tiro Tríjita hermosa, pronto como vino Siento tantas ganas de contigo Cuenta Y seguimos Seguimos avanzando No la suelte No la suelte Para todas las parejas que están por allá Vengase Vengase Para acá Hay que disfrutar Hay que disfrutar De esta bonita bola Queremos una huya para los novios esta noche Que se vea toda la gente de Oaxaca ¡Arriba los novios! Estamos muy apagados esta noche Hay que soltar llamar Por ahí para los peceros Hay que dar más chena, compadre Bueno, compadre, ¿qué tenemos aquí de nuevo? Y nos vemos Díselo a saber Así Si me supieras la parrita Cuánto te amo Es porque tú eres el miente En mi vida Arriba tu serás la consentida Y ahora cantaré Corresponde a mi amor Para quien quiere este amor es mi vida Para quien quiere este amor es que tenga dueño Lleva la parrita Todas las noches de sueño Y ándale, ándale Corresponde a mi amor Corresponde a mi amor es mi vida Para quien quiere este amor es mi vida Para quien quiere este amor es que tenga dueño Para quien quiere este amor es que tenga dueño Corresponde a mi amor Corresponde a mi amor Claro que sí, por ahí Para la gente Para la gente que le gusta disfrutar con los bafangos, ¿verdad? Traemos unos bafangazos ¿Qué tiene por ahí? ¿Qué le trajeron? ¿Una carta? Por aquí me trajeron que Queremos darle la bienvenida A los tíos del novio, compadre Eso, chico Jaime Morales Y Juan Morales Y su familia Desde Chicago Y Fresno, California, compadre ¿Dónde está la bulla para toda la familia? Hola, mamá Buenas tardes a todos los que están por aquí, compadre Están todos apagados, compadre Hay que ponerse en el ambiente esta bonita noche Hay que celebrar Acuérdense que hoy que estamos de fiesta Hay que echarle, compadre Claro que sí Y qué mejor motivo Qué mejor motivo Que estar de fiesta Que celebrar el patrimonio De la familia santa, compadre, ¿verdad? Qué mejor motivo ¿Qué le parece si ponemos a toda la gente a bailar con los guapagos? Ah, eso me parece perfecto Me parece perfecto ¿Quieren bailar? ¿Quieren guapagos o no? Eso ¿Queremos darnos a todos aquí en la pista bailando? ¿Queremos darnos dando ventas a la pista? Porque esto Queremos a bailar Cállense, compadre Les vamos a el ritmo de guapagos para todos ustedes Queremos venir ¡Eso es todo! Saludos, buenas tardes Buenas tardes Saludos por ahí para el señor genial de Tierra Que viene desde Chicago Y yo no, ahí sí, dame más Qué llenada Qué llenada Que vino por acá A festejar con nosotros Vengo con nosotros Porque somos parte de la vienda ¿Verdad? Antes de empezar, compadre Me voy a echar un trago ¿Quieren? En general de perfecto Eso es Saludos a todos Hasta para el ejército de Oaxaca, compadre Híjole No le tomen el ejemplo Miren, no va Puro mezcal, compadre Eso Eso, compadre Ahí va a ir Venga un trago, compadre A todo lo que quiera aquí Eso es todo Bueno, compadre Ahora vamos al ritmo guapango Y eso es más o menos Así Ahora A todos que les gusta zapatear, compadre Gracias, abrazar Porque la noche es corta Porque la noche es corta Ahora Por aquí hay gente de Santa María Verdad, compadre Da los saludos Y arriba la familia y gobernales Y arriba la familia y gobernales Desarpe Para toda la gente de Michoacán Seguro, Michoacán Un niño pequeño Para la gente de Guerrero Ahí estamos todos Ahí está, vamos Con la radio Y para todos los novios, que están aquí que son todos, y para todos los novios, 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 satellites, y para todos los novios, y para todos los novios, Ya se cansaron Me parece que ya se cansaron Ya se cansaron Queremos guapagos Eso Véntese nosotros compadre Hay que darle compadre Porque se va a poner bueno esta noche Esta noche se va a descontrolar compadre Mientras no se acaban las chelas Todos están bien Y si se acaban Todo que venga para acá les vamos a dar mezcal Nos vamos a traer más compadre Ahí estamos Así somos los de Oaxaca Ahí nomás Ahí nomás para las bocas compadre Un saludo para todos los que están por allá atrás Nada más Vénganse para acá a bailar Hay que celebrar y hay que bailar Esta bonita noche Para todas las muchachas solteras Ahí nomás a todos Aquí son las muchachas Echamos para después de Abogacach Y si acaban las chelas Que me gustan las chelas Y si acaban las chelas Y arriba la caqueta del Érico Ferro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos a dedicarle por ahí que un guapango, dijo el viejón el que sea nos vamos con una canción que vinieron a pedir por aquí compadre la vamos a complacer una vez es una canción de los cardenales me parece que usted se la sabe una vez que tuvimos yo con usted por ahí estábamos tocándola no, no la sabemos bien pero aquí la vamos a desprovisar usted dígame compadre, ¿cuál es? se llama quiero que sea quiero que sea parece que vamos a desprovisar el viejón más o menos así acá más quiero que sepas que sigo en mi camino por donde dejaste marcado tus pasos ando buscando que tú me perdones y que si se puede otra vez me hagas caso quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores voy de vereda en vereda buscando aquel amorcito aquel amorcito que supo creerme lo ando buscando con grandes urgencias antes que en el vicio yo pueda perderme quiero que sepas que yo reconozco quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores bueno pues compadre pues ahí quedamos ahí disculpen aquí las las malas tardanzas dijérame compadre aquí este tenemos un poquito de dificultad estánica pero no hay problema hay que seguir hay que seguir hay que seguir avanzando no hay problema no es nada de otro mundo vamos a seguir avanzando con los temas para todos ustedes claro que si saludos para toda la gente que esta aquí compadre buenas tardes bueno compadre vamos a seguir con los temas que te parece si te avientas una tu compadre nada más hazlo a ver hay que seguir compadre dile por ahí un poquito más a mi voz por favor ingeniero a mi voz un poquito más al monitor claro que si dame un poquito de acordeón compadre por ahí para ver Ok, un poquito más aparente, por favor Ahora sí Ahí está, compadre Avientesele, compadre Para que cumplan de la gente Para que valga la pena, ¿verdad? Sí, no, como ves Avientesele, le voy a dar un trago Al terminado Todos hacen el trago, compadre Todos hacen el trago Para este de Oaxaca, ven Yo creo que, así como me están gustando el mezcal Le voy a echar la cuenta a estos caribos Que me están enviciando Yo no tomaba antes Y ahora ando todo mezcalero No, padre, vamos a hacer Nos arreglamos por aquí, compadre Vamos a seguir avanzando No sé si nos vamos con una cumbia o un corrido ¿Una cumbia? Nos vamos con una cumbia Ya está Para toda la gente de Veracruz, compadre Sí, que hay gente de Veracruz aquí ¡Arriba, Veracruz! Se vinieron unos cuantos Unos cuantitos, sí Casi dejan a Veracruz Solo no se ven en granos Para que la vayan Así nos vamos, el reto de cumbia ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 al ritmo de cumbia para todos los que les gustan me ganan de cumbia guapachosa nos vamos con otra bonita cumbia ¿como se llama la cumbia? para que sepan ¡Es la yaquecita compadre! ¡Es la yaquecita! se me hacía sospechosa ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, vamos con la yaquecita para todos ustedes y dice más o menos así ¡Es la yaquecita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te cuento la nubia que se llame Esther, tiene las piernas como Lucifer, no te cuento la nubia que se llame Esther, tiene las piernas como Lucifer. ¡Ay Esther! ¡Ay Esther! No te cuento la nubia que se llame Esther, tiene las piernas como Lucifer. ¡Ay Esther! ¡Ay Esther! No te cuento que te muere Esther. y tenía que hacer no te agaché mucho que me puede ser Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las piernas de su gusto y ver Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las piernas de su gusto y ver Ay Esther, ay Esther No te acaches mucho que me pueden ver Ay Esther, ay Esther No te acaches mucho que me pueden ver Ay Esther, ay Esther Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las piernas de su gusto y ver Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las piernas de su gusto y ver Ay Esther, ay Esther No te acaches mucho que me pueden ver Ay Esther, ay Esther No te acaches mucho que me pueden ver Y arriba Veracruz oye Y ahí quedamos compadre A manera de cumbias Así es compadre Qué bonito baila la cumbia por acá compadre No sabía Hoy nomás compadrito Para todas las muchachas guapas Que vinieron por aquí a bailar compadre Hay muchas y usted soltero Compadre Todas están guapas O será que estoy ciego No creo y todo Yo creo que todas están guapas La verdad Ay con mucho respeto Nos vamos a manera de huapangos Están conferiendo por ahí compadre Están solicitando los huapangos Claro que sí Por ahí para la raza de San Luis Potosí La raza de Oaxaca La raza de Veracruz Por ahí uno que otro Colado de Querétaro Creo que tenemos por aquí Ahí para toda la gente De Zacatecas compadre Es que hay gente de Zacatecas Para arriba de Guanajuato también Así es Uno que otro centroamericano también Que esté por aquí Saludos para ti Eso Ahí estamos con los saludos Para todos los que quieran Un saludo por aquí Ven al lado al escenario Con mucho gusto Nosotros aquí les pasamos el saludo No hay problema Aquí sin miedo al éxito compadre Así mero Ok Quien quiera trago También que se venga para acá Es cierto Alguien promete trago Si no cumple compadre Bueno pues compadre Nos vamos al ritmo huapangos ¿Qué te parece? Para que se venga a zapatear la raza Eso sí Eso sí me agrada Esa voz me agrada compadre Queremos mirarnos a todos Zapateando a Oaxaca Vamos a darle vuelta a la pista Y suena ahí dice compadre Así Suéltesela compadre Que se escuche ese acordeón Ya se reventa el colombio Donde ella se colocaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido Pabido Navido ¿Dónde estás? Más a la vida Controniéndose el vestibido Arreglándose el perinavido Las hijas del pabido Navido Quiero coro a Oaxaca Churrumbe Más a la vida Que se escuche ese acordeón El que quiera ser mi amigo Tres cosas se ve tener En tu silla Con un caballón Y una bonita mujer Divido Pabido Navido ¿Dónde estás? Tu cosa navida Sus ponedos el vestibido Arreglándose el peinávido, las hijas del pavionávido y el cordón de tu rumbe Y así se zapatea en Burlington con mares Y arriba Oaxaca Ya me voy para Aguasca a ver a las Bajaraqueñas A ver si bailan los huevos con el saco de las greñas Bienvenido, pavionávido, con esta composana Y abajo poniéndose vestido, poniéndose vestido Y abajo poniéndose vestido, poniéndose vestido, poniéndose vestido El que quiera tener mi amigo, tres cosas a ver tener Yo me nací a un caballo, una bonita mujer Bienvenido, pavionávido, 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 pavionávido Posada la vida con poniéndose vestido Arreglándose vestido, pavionávido, pavionávido, pavionávido y el cordón de tu rumbe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Yo me nací a un caballo, una bonita mujer Bienvenido, pavionávido, 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 pavionávido y el cordón de tu rumbe Y nos vamos, nos vamos con mano a pato para todos ustedes Ahora pues compadre, nos vamos con los finalenses Y que se haga la salada compadre Arriba va a saltar finalada para toda la gente de finalos que estén aquí compadre y es el grito de las mujeres vamos a ver quien manda aquí compadre yo voto por las mujeres y usted va por los hombres trato o no? el que pierde se chica el shot y el que gana también ayúdame a perder compadre bueno pues compadre vamos a ver quien manda, si manda a las mujeres o manda a los hombres ya he hecho primero las mujeres porque pues tu sabes primero las damas a ver mujeres no me hagan que dar más porque estoy gozando por ustedes y arriba las mujeres Dios a poco nos vamos a dejar caballeros no nos vamos a dejar quien hace un grito ok nos gritan los caballeros ay mi madre y quedarnos de dominicanos cuantos niños estamos bien parejos compadre les damos otra oportunidad otra oportunidad otra oportunidad bueno pues compadre a ver vamos a ver tiene que mandar a las mujeres y arriba las mujeres ahora si compadre ahora si compadre por primera vez en la historia les vamos a ganar a las damitas ok el grito de los caballeros no ya valió ya perdimos perdimos mi amor no te digas que no compadre mi amor no te digas que no eso es hay para los que le van a la América compadre también arriba la América y arriba la Chiva arriba Cruz Azul arriba la Máquina Sesentera compadre ay 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 compadre no vino nadie de la Máquina Sesentera arriba la América vamos perdiendo bueno pues compadre nos vamos y nos vamos con este guapazo se llama Sinalente y se va a ser así Sinalente ¡Suscríbete al canal! 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 Con unos rojas famosas, la boda la celebraban, allá fue la rumorosa, la boda la celebraban, allá fue la rumorosa. ¡Vamos allá! Como no los invitaron, muchos no estaban con guilos, como no los invitaron, muchos no estaban con guilos, abajo de un patecito había unos recaminos, arriba de una piedrota estaba en una rulota. Estaban unas guilotas comiéndose a una grandota, hoy se casó el guitlacoche. ¡Hola! Con una roja famosa, la boda la celebraban, allá fue la rumorosa, la boda la celebraban, allá fue la rumorosa. La boda la celebraban, en la selva del coyote, la boda la celebraban, en la selva del coyote. Estaban los mojolotes, cantando bien esos dotes, estaban bien borrachotes, cuando llegó el pecolote, cuando llegó el pecolote, calmándoles el cintote. Hoy se casó el guitlacoche. Hoy se casó el guitlacoche. Hoy se casó el guitlacoche. Ya estaban bien el estrado, cuando llegó el celdelote. Ya estaban bien el estrado, cuando llegó el pecolote. Pidiéndole gato al carro, rodado, pero comprado, comprado con su dinero Ya está el cejito sombrero, ya está el cejito sombrero Y él igual a su compañero ¡Juntos! Hoy se casó el güey Con unos regas famosas La boda la celebraban, ay, ambo la rumorosa La boda la celebraban, ay, ambo la rumorosa Como no los invitaron, muchos no estaban muy vilos Como no los invitaron, muchos no estaban muy vilos Arriba de un patecito, había unos corren caminos Arriba de unas piedrotas, estaban unas milotas Estaban unas milotas, comiéndose una grandota Hoy se casó el güey Con unos regas famosas La boda la celebraban, ay, ambo la rumorosa La boda la celebraban, ay, ambo la rumorosa Y ese grito Arriba Oaxaca, compadre No se vayan, compadrito, véngase Avientanle la iguana Para que se vengan todos los que les gusta bailar la iguana, compadre Y ese, un, dos Salud, papá, las razas de Juan Piquillo, compadre Si quieres comer y buana, yo te la voy a agarrar Si quieres comer y buana, yo te la voy a agarrar En el patio de Teacuanas te salen a calentar En el patio de Teacuanas te salen a calentar Uy, 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 que Iguana tan fea Miren cómo se merea Uy, 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 que Iguana tan loca Miren cómo abra la boca Uy, 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 que se sube el palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que se siente al hoyo Uy, uy, que ya se me dio Un lomo de Iguana verde le dice algo colorado Una pobre Iguana verde le dice algo colorado Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy, 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 que Iguana tan fea Miren cómo se merea Uy, 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 que Iguana tan loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se sube el palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Miren que ella se metió Uy, uy, que se sube el palo La voy a agarrar Si quieres comer Iguana yo te la voy a agarrar En el patio de Iguana se salen a calentar En el patio de Iguana se salen a calentar Uy, 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 que Iguana tan fea Miren cómo se menea Uy, 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 que Iguana tan loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se sube el palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Miren que ella se metió Una pobre Iguana verde le dice a Cancoro Una pobre Iguana verde le dice a Cancoro Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy, 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 que Iguana tan fea Miren cómo se menea Uy, 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 que Iguana tan loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se sube el palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Uy, 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 que ya se metió Uy, 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 que ya se metió Si quieres comer Iguana yo te la voy a agarrar Si quieres comer Iguana yo te la voy a agarrar En el patio de Tiajuana se salen a calentar En el patio de Tiajuana se salen a calentar Uy, 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 que Iguana tan fea Miren cómo se menea Uy, 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 que Iguana tan loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se sube el palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Uy, 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 que ya se metió Y arriba Guerrero y sus alrededores, compadre Seguimos avanzando por ahí con algo, algo más calmadón Algo para que le agarren mi cartón Y con mi cerveza, compadre Para que se agarraje Para todos los que vienen llegando, compadre También por ahí están los saludos Y para todos los que tienen peticiones Aquí, con mucho gusto por aquí En lo que se puede Vamos a complacerlos Nos vamos con una canción Que el que no se pegue el grito No es mexicano ¿Cómo ve, compadre? Nos vamos con algo de los talentos seriginares A manera de grupo elegidos del rancho, compadre Y ese grito mexicano ¡Vámonos, compadre! Dice, prenda, querida En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaron Y decían sus cantares tan tristes Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí tuve quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, tiende mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, presta, querida Por lo pasado Yo te perdono Y saludcita, enhorabuena Para todos los que están presteando Esta noche ¡Vámonos! Esperando a que vuelvas contigo Yo vendré cada noche de luna Aunque si a tu querer Mi castigo Aunque si a tu querer mi castigo O de temprano me mande a la tumba Vuelve, 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 viente mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, 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 prenda, querida Por lo pasado Yo te perdono Y seguimos avanzando No la suelte, no la suelte Seguimos avanzando con los temas De los cadetes de Linares Para toda la gente que le gusta pistear Agárrate así un botecito Hay que tomar Pero si va a manejar Que llame un número Que llame a la mujer con palmas Que mañana le caiga las orejas Pero así no hay pedo Bueno pues Nos vamos con esta Y dice más o menos así Y es para ti chicos Tu vida no me importa Tu anhelas el placer Tu vendes tus caricias Eres mala mujer Tú vas por nuevas sentas Perdiste tu pudor Tú vas buscando amantes Y yo buscando amor Más solas siga amigos Cansala de sufrir Llorando tu desgracia Y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo Te tenga compasión Mujer que allá en el banco Perdiste el corazón Y sí que perdiste el corazón Mujer que allá en el banco Pero ya tu vida ni me importa Tu vida no me importa Tu anhelas el placer Tú vendes tus caricias Eres mala mujer Tú vas por nuevas sentas Tú vas por nuevas sentas Mujer que allá en el banco Mujer que allá en el banco Perdiste el corazón Y seguimos avanzando Y seguimos avanzando compadre Seguimos avanzando con los temas Los éxitos de los cadetes de Linares A manera De elegirnos del rancho compadre Y arriba los borrachos ¿Hay borrachos esta noche o no? Son borrachos compadre Son borrachos compadre Arriba los borrachos No borrachos no hay Aquí las muchachas son bien cortadas compadre Ahora sí me sacan la risa compadre Ellas nomás toman Dice que Consejos Bueno se vale Se vale Unos consejos toman ellas Dice Dale se compadre Sáquen esas melodías Ese corneón verde Algo bonito Algo de los cadetes de Linares A manera de elegirnos del rancho compadre Dice más o menos Así Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las nubes de linares Corro, corro, corro Le cantaba el palomito Corroito, corro, corro Eras por mi vida Blanca palomita muera Buena por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Curruco, curruco Le encantaba el palomito Curruco, curruco Que volvieras un grito Y seguimos Para la gente de Guacuapa de León En las cumbres de un guayado Muy lejos del palomito Ahí estaba la palomita Llorando sin descansar Curruco, curruco Le encantaba el palomito Curruco, curruco Que volvieras un grito Seguimos, seguimos No la suerte, no la suerte Seguimos Nosotros tenemos este bonito Curruco, que caliente Saludos papáes A todos los que están por allá Saluditos papáes Va para la mecena Mira Puños de cerveza Lleguen para allá Bueno mis compadres Seguimos con otro tema De los cadetes de Reinares Y dice más o menos así Un, dos, tres Y aparece que voy cruzando el puente De bancadoros Con rumbaba y hermoso Se divisan las praderas y los ríos Y los cantares de los pájaros hermosos Adiós, Estados Unidos Me despido De sus bellezas Y sus artes tan preciosos Sus edificios Aeropuerto y otras cosas Y tus mujeres Son las rosas más hermosas Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Yo ya me voy Pa' no volver Lo que más quise Se quedó Por no saberme Comprender Y ahí te quedas Y grata Claro que sí Porque yo ya me voy A las playudas Pero bien Y recuerda Recuerda que somos Somos Los cantares de los pájaros hermosos Y tus artes tan preciosos Tus edificios Aeropuerto y otras cosas Y tus mujeres Son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Yo ya me voy Pa' no volver Lo que más quise Se quedó Por no saberme Comprender Ahí quedamos Con ese bonito Concurrir de los cadetes De Linares A manera de elegidos De rancho Para toda la gente Que se vino por acá a bailar Gracias por acompañarnos Y muchas gracias Por habernos invitado Para el novio Para toda la familia Morales comparen Arriba Oaxaca Para todos los que se vinieron De California Para los que se vinieron De Chicago Ahí están los saludos Comparito Bueno pues Vamos a seguir Con los temas Norteños Y seguimos Con los guapangos Seguimos con las cumbias Por aquí Comparito Claro que sí Con los guapangos Con los guapangos Con los guapangos